¡Hola! Espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? Hoy es 4 de agosto y adivina qué. Hoy es mi cumpleaños, así que en este episodio vengo a hablar de eso. Pero antes, ¡Hola! Soy Jessica y creé este podcast para que practiques escuchar español latinoamericano en un contexto real y natural. Esta no es una clase formal de español en la que hablamos de gramática confusa, sino que la idea es que acostumbres el oído a escuchar español y que puedas ir incorporando nuevo vocabulario y expresiones comunes a tu día a día. Aquí te cuento historias y charlamos de la vida, como si te estuvieras tomando un café con una amiga. Y justamente hablando de compartir un café, el episodio de hoy se lo dedico a Sabrina por comprarme un café a través del enlace que está en mi perfil y además por suscribirse a mi Patreon. Gracias por apoyar este proyecto, Sabrina, y gracias por las palabras tan lindas que me escribiste. Yo amo hacer este podcast y tu apoyo hace que yo pueda seguirle dedicando tiempo y esfuerzo y que así charlamos siga existiendo. Espero que disfrutes mucho este episodio y todo el contenido disponible en Patreon. Y ahora sí, empecemos. Ah, cumpleaños. A mí me encantan los cumpleaños. Me gustan tanto que tengo un superpoder. Y es que tengo muy buena memoria para recordar los cumpleaños de las personas. De verdad, tengo en la cabeza un calendario de cumpleaños de muchísimas personas, incluso de personas con las que hace años no hablo o que he visto pocas veces en mi vida. Los cumpleaños son sinónimo de celebrar la vida y por eso me parecen tan especiales y me parece importante recordarlos. Así que si me conoces en persona y alguna vez te he preguntado cuándo es tu cumpleaños, hay un muy alto porcentaje de que lo tenga memorizado. Y hoy es el mío. Hoy es el día para celebrar mi vida. Cosa que me pone bastante nostálgica. En especial este año que ha sido particularmente complicado por varias razones. Dudé mucho si hacer este episodio hablando de mi cumpleaños porque tengo sentimientos encontrados y no estoy con el ánimo enteramente de celebración. Pero al final decidí hacerlo porque hoy es viernes y es día de charlamos y no podía simplemente ignorar el hecho de que es mi cumpleaños. Porque al fin y al cabo me encanta decirlo y recordármelo, permitirme ser la protagonista al menos por un día, ya que es algo que no suelo hacer para nada. Al contrario, suelo ser esa persona que se pone en segundo plano y les deja lugar a los demás constantemente, que trata de pasar desapercibida y no imponerse demasiado. Aquí entre nos es algo que estoy hablando en terapia, pero te cuento más sobre eso dentro de un rato. Mi primera idea para este episodio era hacer algo divertido. Algún reto de esos que solían ser tendencia en YouTube hace 10 años o algo así. Estuve buscando ideas durante varios días porque quería que mi episodio de cumpleaños fuera un episodio alegre. Pero la verdad es que estoy feliz porque es mi cumpleaños y me gusta este día, pero últimamente, en general, en la vida, no estoy tan feliz. Así que no tengo la energía para hacer un episodio divertido en el que pretenda que toda mi vida es mágica y maravillosa porque estaría mintiendo. Y si hay algo que yo no hago, es mentir. Eso lo pueden confirmar quienes comparten conmigo todos los días. Así que preferí que este episodio de cumpleaños fuera simplemente una reflexión sincera de este año que acabo de vivir, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Hoy empieza un nuevo año de vida para mí y eso siempre hace que me ponga a pensar en todas las cosas que he vivido este año y en lo que estoy haciendo ahora, que analice mi vida un poco más minuciosamente. Y como te decía antes, este no ha sido un año demasiado amable. Tampoco quiero sonar desagradecida o quejarme demasiado, ya que debo reconocer que he tenido momentos muy lindos y que me hacen sentir muy agradecida y afortunada. Pero viendo todo en una perspectiva más amplia, llegué a la conclusión de que me encantaría que muchas cosas fueran diferentes y mejores. Y créeme que todos los días hago todo lo posible por cambiar eso que no me gusta y conseguir lo que deseo. Hace un año, el 4 de agosto de 2022, yo estaba en Chile visitando a una de mis mejores amigas. Necesitaba mucho ese viaje, ver a mi amiga, rodearme de ese cariño incondicional de ella. De cierta forma, ir a visitarla fue un poco como volver a casa. Y no, Chile no es mi casa. Era la primera vez que visitaba ese país. Pero sentí que volver a verla a ella fue como volver a casa porque fue volver a estar juntas después de no vernos durante 10 años. Hablamos muy seguido y somos muy cercanas. Pero debido a que vivimos en países distintos, llevábamos muchos años sin vernos. Y fue hermoso para mí hacer ese viaje y reencontrarme con ella en persona y recordar la época en la que nos conocimos y todo lo lindo que vivimos juntas. Fue hermoso empezar mi cumpleaños así. Ese día, ella pidió el día libre en el trabajo para poder pasarlo conmigo y fuimos juntas a recorrer Santiago, a caminar, a hablar. Me invitó a almorzar y por la noche ella y su esposo me compraron una torta de chocolate que estaba deliciosa y me cantaron el cumpleaños. Me hicieron muy feliz y se los agradeceré por siempre. Hicieron que ese cumpleaños fuera muy especial y que me sintiera muy querida y apreciada. Fue un abrazo al alma y algo que necesitaba mucho. Y así empecé este año de vida que termina hoy y que da paso a otro. En cuestión de viajes, después de Chile fui a Nashville en Tennessee por primera vez y a West Virginia. También estuve viviendo en México por casi tres meses, lo cual fue una experiencia bastante interesante y sobre la cual tengo pensado hacer un episodio dentro de poco. A pesar de que fue un año de muchos retos, me gustaría resaltar algunas cosas buenas que he hecho por mí misma y que me hacen feliz. La primera es que volví a terapia. Yo soy una gran defensora de la terapia y creo que todos necesitamos ir al psicólogo al menos una vez en la vida para entendernos mejor. Ir a terapia es una experiencia realmente transformadora. Cada vez que termino una sesión, me quedo pensando un rato en todo lo que la psicóloga me hace notar de cómo soy y de cómo actúo. Y aunque la terapia es algo muy positivo, no siempre es linda o fácil, porque no es cómodo tener que enfrentarte con la realidad de ciertas situaciones, pero es tan necesario hacerlo, es la única manera de entenderlo y de poder hacer algo al respecto. Una de mis citas favoritas de Borges es Oh, dicha de entender, mayor que la de imaginar o la de sentir. Y me encanta porque pone ese énfasis en entender. Cuando uno entiende algo, uno puede hacer algo al respecto. Entender cómo funciona una máquina hace que uno sepa cómo repararla cuando no funciona. Entender qué situación está atravesando otra persona hace que uno sea más empático y se ponga en su lugar. Y entender la mente propia, la manera en la que uno reacciona ante determinadas situaciones, hace que uno pueda empezar a romper patrones y a crear hábitos nuevos. Y yo estoy en ese proceso en este momento. Con ayuda de la psicóloga, estoy indagando en mi propia mente para entender quién soy y qué rol cumplo o debería cumplir en mi vida y en la de los demás. Otra cosa positiva que hice por mí este año fue volver a dibujar, volver a conectarme con mi creatividad, darme la oportunidad de aprender y de desafiar mi necesidad de ser perfecta. Todo eso ya te lo conté en otro episodio. También me inscribí a un curso de diseño gráfico y dediqué bastante tiempo a leer sobre temas que me interesa aprender para mejorar mi vida en general. Y otra cosa que hice fue dejar de seguir muchas cuentas de Instagram y de YouTube que no me aportaban nada positivo y empecé a seguir únicamente a personas que me inspiran y que directa o indirectamente me enseñan a ser mejor, ya sea en temas de organización de tiempo, en temas de arte, de finanzas, de desarrollo personal, etc. Otra cosa buena de este año fue haberme animado a empezar este podcast. Como dije al principio, me encanta este proyecto y lo hago con mucho cariño. Y me felicito a mí misma por haberme dado la oportunidad de hacerlo. Tengo muchas ideas nuevas para charlamos, ideas que te van a seguir ayudando a aprender más español de maneras divertidas y fáciles y trabajaré para lograrlas en este nuevo año. Charlamos ha sido un proyecto que me ha traído bastante alegría y que ahora mismo es como una brújula que me ayuda a tener presente hacia dónde quiero ir y por eso lo quiero tanto. Los cumpleaños son la excusa perfecta para celebrar la vida. Yo creo que deberíamos celebrar la vida todos los días, pero con todo lo que nos pasa a diario es fácil distraerse y pasar por alto que estamos vivos y que eso de por sí es un motivo de felicidad. Pero una vez al año tenemos el recordatorio de que seguimos aquí, de que seguimos teniendo la oportunidad de trabajar en pro de lo que deseamos. Y yo siempre quiero estar muy feliz en mi cumpleaños y hacer que sea un día muy especial, pero este año no me siento tan animada como para celebrar con bombos y platillos. Me acuerdo de que hace años estaba hablando con una mujer a la que quiero mucho, cuyo cumpleaños es el primero de diciembre. Su cumpleaños estaba muy cerca y ella no estaba muy animada ese año porque estaba pasando por un momento complicado. Y recuerdo que sus palabras fueron algo así, como que no todos los cumpleaños tenían que ser extremadamente felices, sino que había algunos que eran más nostálgicos. Y creo que así me siento yo este año. No tengo el ánimo para tener un cumpleaños extremadamente feliz, pero a pesar de eso celebro estar viva y agradezco todo lo lindo que me ha pasado. Por último, ya para ir cerrando el episodio de hoy, me gustaría compartirte algunos de mis deseos de cumpleaños. El primero, y siempre el más importante, es que deseo estar tranquila. Hace años hablaba con un amigo sobre el tema de la felicidad y entre los dos concluimos que es mucho más valioso estar tranquilos que estar felices. Porque la felicidad es muy inconstante y va y viene, pero poder estar tranquilos es una sensación insuperable. Aspiro mucho más a una vida tranquila y placentera que a una vida loca de extrema felicidad. También deseo tener mucha salud para poder seguir haciendo todo lo que quiero hacer, para poder seguir siendo activa físicamente, para poder seguir bailando y patinando, moviéndome, para poder trabajar por conseguir lo que anhelo, para poder contribuir a la tranquilidad a la que aspiro. También para poder seguir compartiendo muchos momentos de alegría con mi familia y mis amigos. Deseo que ciertas cosas me empiecen a salir mejor, que la vida se vaya acomodando en la dirección que quiero para poder confirmar que mi esfuerzo no es en vano. Utilizando una metáfora nada original, deseo que las semillas que he plantado empiecen a dar frutos y que tengan muchos momentos que me afirmen que voy por buen camino. Y el último deseo que voy a compartir aquí es que espero que este año este podcast crezca mucho más. Seguiré publicando nuevos episodios todas las semanas y deseo que más y más personas conozcan charlamos y que sea una herramienta que muchos utilicen para seguir aprendiendo español. Lo que más quiero es poder inspirar y enseñar. Que el contenido que publico con tanto cariño sea realmente útil para quienes lo escuchen y lo lean. Deseo tener un impacto positivo en la vida de quienes se encuentren este podcast. Trabajaré bastante en pro de eso. Dentro de un año, el próximo 4 de agosto, haré otro episodio mucho más alegre en el que te contaré mis éxitos y te diré que mis deseos se hicieron realidad. Y ahora déjame recordarte que también encuentras este podcast en YouTube en donde pongo el texto en la pantalla e imágenes de apoyo para que puedas leer mientras me escuchas. Y si te unes a mi Patreon, por menos de 3 dólares al mes tendrás acceso a ejercicios de comprensión de cada episodio. Lo puedes probar durante un mes, ver qué tal te parece y cancelarlo cuando quieras. Y también me puedes seguir en Instagram para que tengamos contacto más directo. En todos esos lugares me encuentras como arroba charlamos podcast. Los enlaces están en la descripción. Recuerda que una forma muy fácil de apoyar este podcast es compartiéndolo con alguien. Y si el contenido que comparto te ayuda, puedes comprarme un café a través del enlace que está en la descripción. Así puedo dedicarte la próxima charla. Todo eso a mí me ayuda mucho y hace que este proyecto pueda seguir existiendo. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú? ¿Qué dices? ¿Charlamos?